¿Tus amigos te discriminan porque comes mal la milanesa? El morder el lomito te encontrarás con esa venita que no podés cortar con tus dientes comunes. Para esos problemas llegó... Dientres, la solución para comer el sándwich de milanesa, lomito o ternera. Solo coloque dientres en su boca y listo. Ninguna vena se le resistirá a dientres. ¡Che, loco! Antes comer milanga era un bajón. Desde que llegó dientres, mi vida ha cambiado. No puedo parar de comer milangas, loco. No sabés lo que está. Es lo más. Vienen tres modelos para lucirlo frente a tus amigos. Dientres está elaborado con el mismo material que se elaboran los materiales de la NASA, lo que garantiza una perfecta mordida. Antes, vi ir a comer a un hombre sándwich de milanesa y viste que le queda colgando la venita. ¡Ay no! Por favor, me daba cosita. Pero ahora, gracias a dientres, es un placer verlos comer. Todos me parecen atractivos. Basta de las venas que no lo dejan comer la milanesa tranquilo. Use dientres para otras situaciones, porque dientres corta de todo. Nunca su sonrisa se lució más. ¿Cómo estás, querido? Cuidado, chiquito, cuidado, por favor. Por supuesto, por supuesto que uso dientres. Uso dientres porque me facilitó la comida de la milanesa. Y es un decreto nacional, nacional, que usen dientres. Por favor, te pido... Cuidado el celular. Por favor, te pido. Usalo, 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 usalo. Usalo, querido. ¿Sí? Usalo. Gracias, muchas gracias a chilatos y a chilatas por estar... Digo, a tucumanos y tucumanas por estar acá una vez más con el sanguí de milanesa. Gracias, muchas gracias. Los llevo en el corazón. Diga adiós a la vena del sangui. Olvídese de renegar cuando comen lomito. Adquiera Dian33 llamando al número que se ve en pantalla, lo que no garantiza que se lo vendan. Es otro producto exclusivo de República de Tucumán. Dijo, a tucumanos y tucumanos.